Música Prende a Khaleesi y se muestra al lado de Gino, Acereto y Yasmin Pinedo como la familia perfecta Yasmin Pinedo y Gino Acereto organizaron una espectacular fiesta de cumpleaños de su hija Khaleesi al cumplir 6 años de edad Jotabenks no pudo faltar a la reunión de su sobrina y ambos protagonizaron una tierna sesión de fotos para inmortalizar el momento La ex conductora de Estos Guerra compartió parte de la celebración de cumpleaños de Khaleesi Donde aparece Jotabenks cargando a su sobrina junto a Gino Acereto frente a la torta de cumpleaños por sus 6 años En las imágenes apreció al integrante de Estos Guerra junto a Khaleesi mientras posaban frente a la cámara para recordar su cumpleaños Al final toda la familia posó unida y las fotos fueron compartidas por Yasmin Pinedo en su cuenta personal de Instagram Yasmin Pinedo y Gino Acereto se muestran más que juntos en el cumpleaños de su hija Khaleesi Yasmin Pinedo y Gino Acereto celebraron el cumpleaños de su menor hija Khaleesi Ni la ex conductora ni el ex chico reality han publicado alguna historia relacionada a la fiesta que le organizaron a su pequeña hija Pero Jotabenks no dudó en publicar en su cuenta personal de Instagram este click donde se nota una cercanía entre Gino y Yasmin Pinedo Incluso el tiburón la toma por la cintura y ella no deja de abrazarlo hasta la pierna le puso Además Jotabenks le tuvo que quitar el audio porque si no iba a revelar algo muy fuerte y así lo hizo saber en el texto de su clip ¿Será que ambos regresaron? Porque si celebras el cumple de tu hija y no son nada ambos se muestran a su lado Pero esta vez la chinita no lo soltó por nada y estuvo todo el rato al costado de Gino Acereto No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video